¡Suscríbete al canal! Estábamos, estábamos en la dimensión esta rara, tras haber rescatado al Mr. Red. Ah, vale. Muy bien. Voy a bajar siempre el volumen porque está altísimo siempre. Vale. ¡Wow! Esta dimensión pinta rancia, ¿eh? Sobrevive 60 segundos. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ole! 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 ¡Pam! 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 ¡Param! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! He vuelto... Ah, pero no he vuelto al principio. Vuelvo al... Al segundo 50. ¡Ay! Otra vez. Bueno, ya verás, me voy a tirar de aquí, me da vida ¡Hala, chaval! ¡Ah, que puedo volver! ¡Ah! Bueno, pues nada, algún día me lo pasaré ¡Ah! Mira, hay checkpoints cada 5 segundos Vale, pues nada, aguantar ¡Eh! ¡Va a apagar! ¡Ah! Justo 35 Pero con esta música da igual repetirlo tantas veces Como quieras ¡Eh! No, me lo voy haciendo cada 5 segundos Pues bueno ¡Oh, no! ¡Qué pasada la música! ¡En serio! ¡Dios, qué chungo, ¿no? ¡Wow! ¡25! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Venga! ¡1! ¡Ah, vale! ¡Pera, espera, espera! ¡Ostras, que chungo, tío! ¡Impresionante! ¡Pera, pega, pega! ¡Madre! ¡Ostras, chaval! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Ahí estamos! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Madre! ¡Venga! ¡Otra vez, otra vez! ¡I feel dizzy! El túnel del terror Ah, bueno, mira ¡Vaya, vamos, eh! ¡Venga! ¡No nos vemos pasar esta dimensión! ¿Volveremos a la nave o no? Que... Vale ¿Dónde estaba este situado? Sería en la parte roja Que es esta de aquí Efectivamente Vale, a ver Vamos a guardar Ahí estamos Pues vamos a proseguir En vez de por arriba Por donde hemos ido Hacia abajo ¿Por aquí? ¡Ah, bueno! Vamos por aquí, qué maldad ¡Ah! ¡Ah! Ah, he vuelto al mismo sitio ¿Vale? Voy por aquí ¡Ah, para acá! ¡Ah, para acá! ¡Para acá! ¡Vámonos! ¡Ué! ¡Ué! Vamos a ver Vamos a ver qué por ahí Por aquí Mira, por aquí no he entrado O por aquí Vamos por acá Uy, esto Esto es lo mismo de antes ¿Vale? ¿Por ahí abajo hay algo? Vale, espera Aunque voy a comunicar con la misma zona Yo creo, pero bueno Bueno, vamos a ver Vale, que eso no me quedan por investigar Ahí arriba hay un poquito Madre mía ¡Ah, y por arriba! Vale, espera Vale, pues nada Bueno, es por aquí Ah, vale, no hay nada, ¿no? Vale, simplemente hay pared ¡Ah! Cache la mano Bueno, bueno, bueno Tú sigue subiendo Que es por aquí además Por donde queréis Pero por arriba Anda, majo Por ahí No tanto Ahí estamos Por aquí es por donde queréis Por lo menos para descubrir esta zona Otra vez me he vuelto a caer Vale ¡Ay, no! Pero salta, hombre Más para allá Esto, esto Por aquí, por aquí ¡Hombre! ¿Tú quedas aquí? ¡Hey, Captain! Esto pinta un poco difícil Peligroso, hoy día Vamos para arriba A ver qué por aquí ¡Eh, aquí hay otro! Mira Ah, pues mira Vale, simplemente un teletransportador ¡Au! Se pone triste también él ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver Vamos a echar un safe A ver qué por aquí ¡Uh! ¡Venga! ¡Oh! Uno, dos, tres Bueno, para, pa, 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 pa ¿Qué es eso? Anda ¿Y esto? ¿Un laberinto o qué? ¿Qué es eso? Sí, es un laberinto Bueno, pues vamos a verlo Ve por aquí Ahí estamos ¡Qué lío, tío! ¡Madre! ¡Madre! Pues vale ¿Dónde estoy ahora? Ahí, mira Vamos a ir un momentito para arriba Bueno, a ver Por descubrir esta zona Que es igual Gracias ¿Por cuál caigo? Vamos por esta ¡Eh! ¡Madre! ¡Eh! ¿Modo troll? ¡Ah, no! ¡Ah, que ha comunicado! ¡Hala, chaval! Comunican las tres Ya estoy arriba Bueno, qué lío ¡Madre! ¡Qué lío! Hasta abajo Que voy a ir Ah, vale Vale, pues entonces Por aquí Por aquí ¿Aquí abajo hay algo? Pues no Aquí sí Vale Vale, ¿y ahora? Vale ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Uy! Madre, bueno, pues lo veis Ya estoy en la zona verde Vale Uy ¡Qué lío! Wow Madre Ah, vale, vale Joder Ah, vale ¡No! ¿Cómo era esto? Desde aquí ¿Para qué? Madre mía ¡Qué locura! Espérate, espérate ¡Wow! He vuelto al mismo sitio Time to get serious ¡Ya, ya! ¡Wow! Vale, ¿ahora? ¡Hola! ¿Y ahora qué hay que hacer? Ah, caer por abajo Ah, caer ahí Vale ¿Dónde estoy ahora? ¿Y si caigo? Vale ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Qué lío, tío? ¡Wow! ¡Wow! Ah, qué lío Madre, 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 madre Ah Ah, que esto me mata Que locura, como se nota que esto Esto ya se ha harinado A ver Oh, oh, oh Que chungo, tío ¿Qué es esto, tío? A ver, a ver, a ver A ver Madre mía Venga Ah Buah, que locura, por favor That's why I have to kill you Porque has roto los corazones Ay, aquí estás Bien Estaba tan preocupado, capitán Chief Berggris ¿Estás bien? Oh, he intentado salir de aquí Pero esto está yendo en círculos Venga, que te llevaré a la nave Vengo aquí para teletransportarse de vuelta ¿Está todo el mundo bien? ¿Está violeta? She's fine Está en la nave Oh, genial Vamos Ven Ah Ah Vamos para allá Double complete Y ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos salvado a todos Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo V, 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 V Ya queda poco para acabar el juego Realmente Si os ha gustado No dejen darle like Favoritos, chicos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Y con un simple like, chicos De verdad Con un simple like Ayudáis más de lo que pensáis Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Un saludito Y hasta la próxima Chao Chao